Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Patricia. Si eres nuevo por aquí te invito a que te quedes con nosotros para no perderte ningún vídeo nuevo que suba. Aquí hay vídeo nuevo todos los jueves. En el vídeo de hoy me estáis viendo con el mismo maquillaje y jersey porque es el día que puedo grabaros y no me apetece cambiarme, hace mucho frío, hoy no me apetece cambiarme, podría cambiarme el jersey y el labial pero es que no me apetece, me apetece traeros contenido. Entonces, bueno, pues hoy puedo grabar y tengo que aprovechar. Hoy vamos a hablar, como habéis visto en el título del vídeo, de sombras en crema. Un tema que me preguntáis mucho, que no os atrevéis mucho, que otros os encantan, así que vamos con ello. ¡Dentro vídeo! Las sombras en crema nos las podemos encontrar en tres formatos diferentes. En formato líquido, formato tarro o en stick. Esos son los tres formatos más extendidos. A mí me encantan, yo tengo una cajonera del Primark llena, 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 llena a rebosar de sombras en crema. Son mi producto favorito para diario porque son muy prácticas, con nuestros dedos la integramos y nos vamos. Es el típico look a una sola sombra, pues estas sombras, este tipo de sombras te lo permiten. Hay además en el mercado tantísima, tantísima variedad a día de hoy. Antes no había más que Bobbi Brown y MAC, en fin, dos o tres MAC, las únicas que lo tenían. Pero a día de hoy tenemos infinidad de versiones de producto, de precios y de muy buena calidad. Yo os voy a mostrar unas pocas porque ya os digo, tengo unas sesenta y tantas. No me puedo parar en las sesenta y tantas porque si no este vídeo sería eterno. Entonces mi idea es que conozcáis un poquito la textura, cómo trabajarlas, truquillos, tips y eso para que le perdáis un poquito el miedo porque de verdad es un producto que merece totalmente la pena. La duración son las sombras que más duración tienen. En general hay algunas fórmulas que no, pero por lo general son sombras que una vez que secan no se mueven. Entonces esto, ¿qué pasa? Que pues los hace aún más versátiles porque incluso nos permite utilizarlas a veces como primer. Yo hoy llevo una sombra en crema puesta como primer, una sombra en crema mate como primer y a mí me gusta muchísimo porque me dan la base del tono que yo ya quiero tener en mi look, ¿vale? Es decir, no me da un tono piel ni me da un tono transparente, sino que me permite crear una base ya con color, una estructura con color. Así que bueno, diciendo todo esto vamos a hablar de las principales características de cada formulación. Sombras en líquido son, suelen venir este formato, tipo gloss o tipo pues que aprieta si sale. Son las sombras que con menos cantidad conseguimos más tonos y las sombras de calidad, ¿vale? Esta de Catrice es buenísima. Al final del vídeo os diré mis favoritas de cada tipo para, bueno, si estáis interesadas en haceros con alguna, pues sepáis mi opinión y mi experiencia. Si os puede ser útil y os puede servir. Y bueno, pues es lo más cómodo para párpados secos, sobre todo yo las fórmulas líquidas las recomiendo para párpados secos o normales porque con muy poquita cantidad conseguimos ese efecto que os comentaba tipo primer o una sombra de larga duración sin tener que añadir mucho peso al párpado. Eso los párpados secos lo agradecen muchísimo y los párpados maduros también. Eso por una parte. Después lo que son las sombras en crema nos las podemos encontrar en dos formatos, en stick o en tarro. Pero, ¿cómo deciros? Normalmente las sombras en stick para mí son las mejores para párpados grasos porque aguantan mucho mejor, interactúan muy bien cuando se mezcla el producto con la piel, permiten integrarlo y además nos dejan esta facilidad, dijéramos, de dejar una capa muy fina con una intensidad de color un poquito más alta que las líquidas normalmente, porque hay excepciones. Pero a rasgos generales, dijéramos, en el mercado las en stick son más pigmentadas. Después tenemos las sombras de tarro que son muy similares a las en stick y si utilizamos poquita cantidad de la sombra en tarro conseguimos un efecto similar a la sombra en stick. Os voy a enseñar lo que es, los tres formatos que os he hablado, perdonad, y os voy a enseñar de distintas marcas. Por ejemplo, estas en tarro de Clarins, que es una sombra que tú la tocas y parece polvo pero no lo es. Es crema, es de altísima duración y es buenísima, son sombras muy buenas, yo no sé por qué no se habla de ellas, son buenísimas, yo tengo dos tonos, bueno, dos así satinados y uno mate, el vainilla mate, también me funciona súper bien. Eso, me funciona súper bien, utilizo como prebase. Esta, por ejemplo, de Catrice es bastante buena, es una sombra totalmente mate, en formato líquido, es mate y es waterproof. Me gusta mucho pero ya sabéis que Catrice pues escasean tonos, si las queréis así en este formato, a mí es que no es el que más me gusta, la verdad, sí tengo de otras pero bueno, también tenéis las de, esas sí las voy a enseñar, dame un segundito, las de Revolution, ¿vale? Que tienen un formato, tienen lo que es una sombra líquida en fluido y una sombra mate en fluido, son muy buenas, estas sí tienen bastantes más tonos. Y el siguiente formato del que os estoy hablando en todo momento es este, ¿no? El stick. He cogido este hombre ipsnose estilo de Lancôme, bueno, pues para que lo veáis, es un color muy intenso, muy pigmentado y se permite trabajar muy bien. Lo que os decía antes del stick es que es más fácil no pasarte con la cantidad, tanto con las líquidas como las que son en tarro os podéis pasar con la cantidad más fácilmente, con las stick es difícil pasarse de calentidad. Ahora os voy a dar unas consideraciones generales, con las sombras en crema normalmente menos es más, es decir, si pongo menos cantidad consigo mejor resultado, más bonito y luce mejor. Las sombras en crema, si tendemos a poner mucha cantidad, tiende a verse un párpado pesado y un párpado que queda un poquito como envejecido y eso, un párpado muy pesado, muy saturado de producto. Entonces, por regla general, las sombras en crema normalmente menos es más. Esa es la primera recomendación que os quiero dar. La segunda recomendación que os quiero dar es que las podéis utilizar como primer, no tengáis miedo, aplicando una capita ligera os funcionará como primer perfectamente, siempre y cuando no tengáis el párpado excesivamente graso. Si tenéis el párpado muy graso, solo os recomiendo dos marcas, que son las de Bobbi Brown y las de Lancome en stick, para párpado muy graso y que pueden aguantar bastante bien. Si tienes el párpado muy graso, el resto de las fórmulas que yo he probado, que son bastantes, no te van a aguantar bien sin primer. En ese caso sí que tendrías que utilizar primer igualmente. Y después, las que son en tarro, con una textura súper ligera, tipo las de Charlotte Tilbury, que no sabes si es una crema o es una pasta, no sabes muy bien lo que es. Es una textura ultra ligera, para los párpados grasos, no. Incluso mi párpado, que es normal, necesito prebase con ellas, si quiero que me dure todo el día intacta, necesito prebase con ellas o sellarlas con polvos. Una de dos. O sea, necesito como reforzar esa aplicación. Porque si no son tan ligeras, que a mí sí me crean pliegues. En un párpado graso creo que funcionarán perfectamente, pero para mí, que estoy maquillada unas 12 horas al día, esto no me aguanta por sí solo. Entonces, os lo recomiendo así, para que lo tengáis en cuenta, esas consideraciones generales. Ahora vamos a ver cómo usarlas y cómo os voy a dar unos pequeños tips de cómo sacarle el máximo partido a nuestras sombras en crema. Como os he dicho antes, si tienes el párpado muy grasa, probablemente necesites una prebase de sombras adecuada para tu párpado, aunque utilices este tipo de sombras. Lo segundo que os quiero decir es que lo mejor para aplicar las sombras en crema son nuestros dedos. Podéis utilizar brochas, obviamente yo cuando maquillo a alguien utilizo brochas, pero sí que os recomiendo que para vosotras mismas os acostumbréis a los dedos. Os da rapidez, seguridad y además os garantizáis no pasaros en la cantidad, ¿vale? Y si os pasáis, poder corregir en el momento. Las sombras en crema suelen asentarse rápido, es decir, tú las aplicas y al poco, un minuto, 30 segundos, 40 segundos, ya suelen estar asentadas y en ese momento ya es mucho más difícil de corregir. Ahora bien, si tienes un párpado normal, un párpado que no es excesivamente graso y un párpado seco, las puedes utilizar solas, te pones tu capa y un look a una sola sombra precioso, escogiendo un tono que te guste y que sea de los que tú te sientes cómoda y favorecida con ellos. Si no, las puedes utilizar como prebase, como os he dicho antes, y utilizar encima lo que es una sombra en polvo. Podéis utilizar una sombra en polvo o podéis utilizar una sombra como la que llevo yo hoy, que es una sombra con glitter, sin problema. Si el primer, es decir, si la sombra en crema no se ha asentado aún, es decir, no se ha quedado seca ya por completo, tú lo aplicas y se adhiere a la perfección. Entonces esto tenerlo en cuenta, porque muchas veces he hecho look, sobre todo en Instagram, y me habéis preguntado, es que cómo te pones la purpurina, es que no se te nota aglomerado el párpado, claro, porque no llevo un glitter primer. He utilizado la propia sombra en crema para adherir ese producto. Entonces eso son pequeños truquitos que yo quería compartiros para que veáis la versatilidad tan grande que tienen estos productos. Y el miedo que le tenéis muchas, con lo buenos, cómodos y maravillosos que son. Porque es que son súper confortables, entonces son muy versátiles, confortables. A mí es un producto que me encanta, bien es cierto que aprendí a maquillar con los Paint Pot de MAC y me hice a ellos. Entonces, bueno, en el día de hoy hay otras fórmulas. Ahora vamos a pasar a lo que es hablar de distintas fórmulas. Mis fórmulas favoritas para un acabado o para otro y mis recomendaciones. Pues como os he comentado antes, estas sombras en crema son bastante buenas, lo que pasa que Decatrix se seca muy rápido y es como que a mí me reseca el párpado. Me reseca un pelín el párpado, no mucho, pero sí me reseca un poquito el párpado. Entonces no es mi fórmula favorita. Pero si tenéis el párpado un poquito graso, probablemente sí sea de las vuestras. Son mates, entonces yo normalmente lo que hago es que coges y aplicas una cantidad. Voy a hacerla con esta porque es la que ya tengo aquí, ¿vale? Aplicas una pequeña cantidad, la extiendes lo que tú quieras, a toquecitos. Yo siempre os recomiendo que las trabajéis a toquecitos, ya sea con brocha o con el dedo, ¿vale? Y entonces puedo aplicar, voy a coger una sombra que tenga, la que sea. Bueno, es que estas no necesitan de ayudar. Dadme un segundo. Estaba cogiendo las de Essence, las Melted Chrome, y esas pues adhieren solas a lo que tú quieras. Mirad, por ejemplo, esta paletita de Tarte, ¿vale? Y bueno, pues como es un tono así anaranjado, pues voy a aplicar este de aquí, ¿vale? Que es un tono que no tiene shimmer ni nada, pero sí tiene un brillo. Entonces si tú lo pones de encima, se va a adherir. Vas a potenciar el brillo de esa sombra. Espero que se aprecie, por favor. Vas a potenciar muchísimo el brillo de esa sombra y vas a conseguir un acabado más potente, pero con menos trabajo. Es decir, que con esta sombra yo ya me marcaría la cuenca y me difuminaría la transición y encima pondría esa y listo. Es un producto que, bueno, pues esta combinación me gusta bastante si la he usado así. Lo único que es eso, la sombra de Catrice me reseca a veces un pelín el párpado. Las sombras en crema y en líquido las vamos a encontrar en distintos formatos. Las vamos a encontrar con glitter, las vamos a encontrar mates, las vamos a encontrar satinadas y metálicas. En definitiva las vamos a encontrar en tantos acabados y terminados como sombras en polvo. Por eso os digo que ha mejorado muchísimo lo que es la formulación de este tipo de producto. Mis favoritas, favoritas, favoritas para cualquier párpado son la sombra Stick de Lancome, que tengo seis tonos, las de Bobbi Brown y los Paint Pot de MAC. Esos son mis, dijéramos, lo que es básico, básico, básico para mí. Esta sería, es decir, Patri y me preguntas, ¿no? Patri y me quiero comprar una, ¿cuál me recomiendas? Uno de estos tres formatos, pruébalos y cuando ya te acostumbres a ellos, pues pruébalos lo que quieras. Pero esto es lo mejor que yo he tenido y que yo he probado y tengo muchas. He probado Nude Stick, estoy mirando aquí en el cajón, tengo de Kiko, de Shiseido, de MAC, el líquido también, ¿qué más tengo por ahí? De Charlotte Tilbury, de Sephora, de... bueno he tenido de Belle, también he tenido de NYX, para mi gusto. Estas son las mejores, 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 es decir, es verdad que son productos que no son muy baratos, tampoco son excesivamente caros, pero estos tres formatos son los mejores. Para mi gusto, de las que son en tarros os recomiendo mucho, muchísimo, muchísimo las de Maybelline. Os voy a poner aquí una foto porque las dos últimas que ya se me pusieron malas no las he repuesto porque tengo otras. Entonces, bueno, pues las de tarros os recomiendo esas, las de MAC y bueno, esas son las más universales que yo creo que os pueden funcionar a todos. Estoy probando esta de Revlon y está funcionando bastante bien, pero no sé si para un párpado graso, no le he dado el uso suficiente como para saber si para un párpado graso valdría. Esto ya lo probaré en verano, que mi párpado se vuelve muy graso, bueno muy graso no, se vuelve graso, graso, pasa de ser normal a ser graso, ¿vale? Cuando lo pruebe en verano os contaré si lo veo bien para un párpado graso. Es una sombra que está muy bien, es un marrón chocolate mate. Yo la utilizo mucho como prebase de sombras porque ya me deja el ahumado ahí perfecto para después aplicar un toque de brillo y listo. Después las de Clarins que os he enseñado antes me encantan. Son muy bonitas, son una sombra que tú la tocas si parece polvo pero después es crema y se trabaja como crema. Este es un tono topo precioso, es que además, es que ahí no lo estáis, ahí ahora lo apreciáis. Es un tono precioso, muy universal, muy favorecedor. Yo esto me lo pongo solo, chicas. Yo cojo, me lo aplico por el párpado móvil, con el poco bronceador le doy la transición y me voy a la calle, me voy a trabajar. Y a mí me aguantan todo el día. Estas de Clarins sí que me aguantan todo el día perfectamente además. Después, seguimos. Los Paint Pot de MAC. Me gustan muchísimo los que son, que tienen tono, ¿vale? Lo que es el, estas, los Paint Pot de MAC, como os estaba diciendo, me gustan más los que tienen tono. Es verdad que he tenido el Soft Ocre y he tenido el otro que se utiliza también como prebase. Es decir, para unificar el tono del párpado y funcionan bastante bien, pero si tienes el párpado graso. Ahí sí que os digo que esto por todo el párpado, por ejemplo, este es el Soft Ocre, ¿no? Esto por todo el párpado, si tú no tienes el párpado graso, no te lo recomiendo porque te va a resecar. ¿Qué haces hablando? ¿Quién te ha preguntado nada? Está cascando aquí mi móvil solo. Qué mal rollo, ¿no? Bueno, pues eso, que esto te va a resecar. Si tú tienes el párpado normal o seco, es probable que te reseque. A mí me reseca, yo en invierno esto no lo puedo utilizar de Primer porque me reseca. Utilizo la de Clarins. Y este en verano sí que lo utilizo como prebase, me funciona bastante bien, pero es por eso, porque mi bárbado se vuelve más graso. Entonces, por ejemplo, os voy a enseñar este tono que es el Vintage Selection de MAC, un Paint Pot de MAC. También muy ponible, muy para diario, muy embellecedor. Todos los tonos que os estoy enseñando son como un poco más para el día a día y demás, porque en realidad para que una sombra de estas tú la gastes tienen que ser tonos eso, ¿no? Que tú te los pongas solos. Ahí lo veis. Ahí sí se ve el tono real. Ahí sí se está viendo. Es un tono muy universal, muy bonito, ilumina muy bien el párpado, lo deja precioso, apenas tiene glitter y me dura todo el día. Y después, lo que os decía de las de Charlotte Tilbury, me gustan muchísimo, pero estas sí necesito sellarlas o si necesito utilizar prebase de sombras, si no, no me duran bien todo el día. Si me las voy a poner, por ejemplo, al mediodía me voy a ir a comer y voy a venir, pues perfectas. Pero sí voy a tenerlas todo el día, es decir, si las voy a usar para ir a trabajar, esto a mí no me dura todo el día, a mí me genera pliegues. Entonces, al final, lo que hago es poner una capita fina de polvo, de sombra en polvo, de este tono y la potencia. Esto ya es cuestión de gustos. Yo, personalmente, como prefiero las sombras en crema para utilizar las olas, prefiero otras fórmulas de las que os voy a hablar ahora. Los sticks estos de... ¿dónde está? El de Sephora. Este de Sephora, que son los que ponen waterproof, os lo voy a enseñar ahí más de cerca para que lo podáis ver, duran muchísimo en el parpado y tienen infinidad de tonos. Y quedan súper bonitos, son cremosos, te da tiempo a trabajarlos, ¿veis? Es que te da tiempo a trabajarlos, a que queden bonitos. Y, bueno, pues igual que el resto, a mí me gustan bastante. Duran bastante bien, pero no son los que más duran. Para mí los que más duran es los que os he dicho, los de Lancome y los de Bobbi Brown. Para mí son los más duraderos, con mucha diferencia, además tienen un montón de tonos. Seguro que vas a encontrar uno que te guste, que te funcione. Y estos son muy pigmentados, además que se nota la cremosidad y se nota lo que es a la hora de trabajarlos en el parpado. Los trabajas se asientan bastante rápido y una vez que se asientan no se mueven y son colores que por sí solos ya tienen mucho protagonismo. Es decir, que no necesitas más que esto para maquillarte. Después, quería también hablaros de las de Kiko, porque sé que tienen mucha fama y las comparan mucho con, ahí lo tenéis, con las de Lancome y las de Dior. No, para mí no son iguales. Duran mucho, está bien. Está bien, pero es una fórmula bastante más seca y cuesta más trabajarla. Entonces esto ya es cuestión de gustos, ¿vale? Os voy a poner, por ejemplo, aquí la de Lancome en el tono 27 bronce y, por ejemplo, de Bobbi Brown, pues este que tengo en la mano, que va a ser el tono bronce y el tono golden. No, no, el tono truffle. Nunca me acuerdo de este nombre, siempre lo llamo de otra manera. Porque mi favorito de Bobbi es el golden pink. Ahí lo vais a ver, ¿vale? Este sería el tono truffle, el tono bronce de Bobbi, estos dos son de Bobbi y esta es de Lancome. Son sombras que se trabajan tan bien solar, que se difuminan, se integran y que una vez que se asientan no se mueven para nada. Es decir, es que una vez que se asientan, así se quedan y así se quedan todo el día en tu párpado. Ya os digo, chicas, 12 horas para ir a trabajar y a mí no se me mueven en lo absoluto, ¿vale? Es que no se me mueven ya, la de Lancome no me deja difuminarla, ya está asentándose. Entonces yo os recomiendo eso, que te lo apliques en el párpado. Voy a quitarme la rápido, que antes no me las he podido quitar en el vídeo de antes. Me ha costado a mi mi vida, he tenido que ir a desmaquillarme al final. Te lo aplicas en el párpado, una capita fina, integras muy bien con el dedito, difumina si quieres del borde, ya sea con una brochita o con tu dedo, porque te lo permite. Y se asientan y ya perfecta todo el día. Esas son mis recomendaciones. Después, como sombras con glitter, pues hay muchas, chicas, hay muchas. Principalmente os recomiendo estas que os pongo por aquí y las de Vivo. Las de Vivo están muy, 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 muy bien. Funcionan súper bien, yo he tenido 8 de Stila y, bueno, pues tengo mis sentimientos encontrados con ellas, así que no voy a entrar en eso. Pero bueno, esto al final no es una sombra en crema, sino que es un glitter con su primer aplicado. Es decir, esto trae su glitter incorporado. Entonces, pues, perdón, su primer incorporado. Tú lo pones como topper encima de cualquier sombra mate y la va a embellecer una barbaridad. Os quería hablar también, dame un segundo. Otras sombras de ese formato que me gustan muchísimo y funcionan genial son las de L'Oréal. Nadie habla de ellas, pero son buenísimas. Y esto sí son sombras, esto no son glitter. Esto tú te lo aplicas, es una sombra totalmente metálica, mate. Vamos, yo tengo mates también por ahí. O sea, que tengo distintos tonos metálicos de duración muy buenas y bastante fáciles de trabajar si no te entretienes, ¿vale? Ahí la he difuminado y ahí ya podéis ver. Este es el tono cookie, ¿vale? Es precioso, es un tono que uso mucho y que además siempre me preguntáis por él cuando me lo pongo. Es un tono muy ponible, muy fácil y esta sí da un poquito más de tiempo de asentarse, pero igual. Una vez que se asienta ya no se mueve. Y bueno, chicas, pues creo que no se me ha olvidado nada que quisiera comentaros acerca de las sombras en crema. Si queréis un vídeo acerca de mis sombras en crema, solo mis sombras en crema, que os enseño una por una, los tonos, las texturas con swatches y demás, dejádmelo aquí abajo en comentarios y yo os lo hago. Pero en este vídeo mi objetivo era que aprendierais a conocer un producto que normalmente me decís que no os atrevéis a usar, que si tal, que si cual. Y es un producto de verdad muy versátil, que se trabaja muy bien, que te permite mucha comodidad, sobre todo en el día a día, para aquellas que nos gusta vernos con un poquito de color en el párpado, pero que no tenemos el tiempo de ponernos todos los días a hacer un maquillaje más elaborado. Entonces, bueno, os lo quería compartir porque me lo habéis preguntado mucho. Espero que os haya sido útil. Me encantaría que dejaras aquí abajo en comentarios cuál es tu sombra en crema favorita si la usas. Y también tu tip para todas, para enriquecernos entre todas. También si te apetece y te animas, pues dime qué te ha parecido este vídeo, si te ha resultado útil o no. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!